La Plaza de la Revolución de Bayamo fue la sede del evento provincial del Cubayla. Representaciones de pequeño y gran formato de ocho municipios granmenses asistieron a la competición. Medialuna, Manzanillo, Yara, Boyarriba, Giza, Jiguanica, Autocristo y el territorio C demostraron sus mejores creaciones. Los municipios de Medialuna y Bayamo fueron los que alcanzaron los mejores resultados en esta competición. Boyarriba obtuvo el reconocimiento como el más inclusivo en el formato grande, mientras que la capital granmense se llevó los lauros en originalidad en este formato y mejor coreografía en los dos eventos a competir. Por su parte, los medialuneros alcanzaron el estímulo de coreografía más original y el premio especial en el pequeño formato. El municipio de Medialuna será el que represente a Granma en el evento nacional previsto a desarrollarse el 12 de agosto en Ciego de Ávila. Los representantes del territorio costero asistirán por quinta ocasión a un evento de este tipo y en una oportunidad alcanzaron el gran premio. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.